¿Le ha pasado que al comenzar un arreglo tiene problemas con la luz? Por eso aprenderemos por qué fallan las instalaciones eléctricas. Una falla es un error de uso, y estos errores son principalmente dos. Mala instalación eléctrica, sobrecarga eléctrica. Se considera una mala instalación eléctrica cuando un cable o un alambre queda sobre una superficie que lo pueda corroer, como un metal. Con el movimiento natural que tiene un inmueble, el metal genera fricción, pelando el cable y pudiendo generar no solo cortes de luz, sino también incendios. Por esto, le recomendamos revisar las salidas y conexiones de electricidad, que no haya ningún elemento que corroa el cableado. Por otro lado, tenemos las sobrecargas eléctricas, que se producen cuando a un circuito eléctrico se le exige más amperaje que el que está habilitado para soportar. Esto pasa cuando, por ejemplo, en una casa funciona al mismo tiempo un televisor, un refrigerador, un horno microondas, una secadora de ropa y 5 ampolletas de 100 watts. Si a eso le sumamos un taladro, tendríamos un consumo de 4.350 watts, que al dividirlo por 220, que es el voltaje común de los hogares de Chile, nos da un amperaje 20 amperes. Si el circuito soporta menos de 20 amperes, van a saltar los tapones, produciendo un corte de luz. Esto es una medida de seguridad para evitar que el circuito trabaje a 20 amperes, ya que eso haría que se calienten los cables, pudiendo producir un incendio. En ese caso, hay que volver a dar la luz. Esperar que alguno de los aparatos eléctricos termine de funcionar y ahí volver al trabajo. Evite fallas en sus instalaciones eléctricas. Revise la calidad del cableado y cuánto están consumiendo sus aparatos eléctricos. Y lo invitamos a seguir aprendiendo. Conéctese a todas nuestras redes, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. ¡Lo esperamos!